Me estoy meando, ahora vuelvo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Pero eso due siempre? O sea, ¿cómo te crees que se esclaviza la peña? ¿Y cómo se hacen las granjas y demás? Venga, ahí. Oficial. Mira, voy a pillar una azada de diamante solo por tener. Fuck. ¿Vale? Niños, que sé por qué estáis ahí, que queréis escapar, que no vais a hacerlo. ¿Por qué es? Opa. ¡Haa! 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 A ver, yo también, si no fuese que hablo contigo diariamente, también estaría mandándote mensajes todo el rato de Oye, ¿te ha llegado ya? No, no me jondo ¿Cómo que estás escuchando un podcast? ¿Era con esto así, verdad? Sí De aquí, alguno hará algo bueno. Está en el medio. Recemos para que este nos dé un pico bueno luego. Es, desde luego es una cosa. Vamos, en cuanto saque un solo herrero bueno de ahí, lo voy a sacar de ahí. O sea, la cosa es que voy a mantener eso para... Un rollo... Una cosa concentrada. ¿Esto qué es? A ver, por favor. ¿Quieres que haga un parkour? ¿Tú quieres que haga un parkour? Pues no quiero. ¡Oblígame, perro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!